Estamos viendo El Amor No Tiene Receta, gracias a... Nuevo Zavital Restauración Profunda con Serum de Aminoácidos. Mejora tu regularidad intestinal de forma natural con Metamucid. Nuevo Zedal Forza Anticaída con Prebióticos y Biotina. ¿Qué haces? Si lo corto en una hiena se cae menos. ¿De verdad necesitas hacer eso? Lo que sea para que no se me caiga el cabello. ¿Por qué mejor no pruebas con el nuevo Zedal Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas brinda cuidado profundo al cuero cabelludo. Fijando el cabello en la raíz, reduciendo la caída. Nuevo Zedal Forza Anticaída. Reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas. Cuando estoy con mis amigos y llegan esos dolores que me tumban, tomo Panadol Forte, porque alivia siete tipos de dolor fuerte y es suave con mi estómago. Panadol Forte. El alivio comienza aquí. En Primax llevamos 20 años al lado del camino y siempre seguiremos estándolo. Primax, siempre más. Y gracias a Primax, Miguel cumplió su sueño. Tener su propia flota de taxis. Y tú también estás más cerca de tus sueños. Sé uno de los 20 ganadores de 20 mil dólares. Participa comprando combustible y duplica tus opciones pagando con BBVA. 20 años Primax. Siempre más. Lady Speed Stick en crema. Se desliza suave en tu piel. Es práctico y fácil de llevar. Y te mantiene ultra seca y protegida en cualquier momento. Protección tan bárbara como tú. Bolívar, cuidado y suavidad. Suavidad y fragancia prolongada para tus prendas. Con su toque de suavizante y cápsulas de aroma, cuida tus prendas y también tus manos. Bolívar, cuidando las fibras que más importan. Con Tío Nacho Anticaída Herbolaria haces un bien mayor. Primero, reparas tu cabello reduciendo la caída naturalmente. Y segundo, contribuyes a reparar los océanos gracias a su empaque reciclado. Su fórmula con jalea real más chile, bardana y cojoba te hará sentir un cabello abundante, fuerte y saludable. Tío Nacho Anticaída Herbolaria, el rey de la jalea real. Aprovecha. Consigue a tu Tío Nacho de 950 mililitros a solo 34,90 en totus. Dale a tu boca un cuidado completo. Un cuidado 360. Con el renovado cepillo Colgate 360. Con tecnología superior que limpia profundamente tu boca, removiendo bacterias. ¿Tienes una infección vaginal? Es muy fácil. Ve a tu farmacia más cercana, pide Lomecan y en tres días alivia los síntomas de tu infección vaginal. Lomecan, el experto en tu zona íntima. Recuerda, es muy fácil. Ve a tu farmacia más cercana y pide Lomecan. ¿Quieres tapar y tratar tus imperfecciones? Es muy fácil. Ve a tu farmacia más cercana, pide asepsia maquillajes. De día maquillate para tapar y de noche maquillate para tratar. Tapa y trata a la velocidad de asepsia. Recuerda, es muy fácil. Ve a tu farmacia más cercana y pide asepsia maquillajes. Con Tío Nacho Anticaída Anticanas haces un bien mayor. Primero cubres tus canas con un pigmento natural. Y segundo, cubres de verde los bosques por sus empaques biodegradables. Jalea Real más Gena Egipcia. Ayuda a pigmentar progresivamente las canas. Por un cabello rejuvenecido y fuerte. Tío Nacho Anticaída Anticanas. El rey de la jalea real. Aprovecha, consigue a tu tío Nacho de 950 mililitros a solo $34.90 en TOTUS. Speed Stick en crema. Es práctico y fácil de llevar. Para que sudar no conspire en tu contra. Speed Stick, protección contra el sudor y el mal olor. P&G presenta la tiendita de Don Pepe. Hola Don Pepe, ¿me da mi detergente? Hola Martita, ¿no lleva suavizante? Tengo el nuevo Downy Amanecer con fragancia fresca que dura 50% más. Pero con el aroma de mi detergente basta. No Martita, el aroma del detergente huele rico al lavar. Si usas Downy, tu ropa quedará oliendo rico todo el día. Protegida contra malos olores. Lo llevo. Y por solo un sol 20, tu ropa olera rico todo el día. Grip 10 abuelita, Vic tiene una tableta para los síntomas del resfriado. Sí hijita, es el poder de Vic en una tableta. Vic Grip 10, alivia 10 síntomas como dolor de cabeza y garganta, congestión y secreción nasal, estornudos, fiebre y también la tos. David, sácanos de una duda. ¿Cuál es el verdadero Grupo Néctar? El liderazgo.